Cabin 9, allí nuestra compañera Feni Rubio. Alberto, sí, lamentablemente tenemos que hablar de una nueva balacera. En esta ocasión ocurrió, según pudieron detallar algunos vecinos, pasadas las 18 horas, en una carnicería que es atendida habitualmente por dos personas, por dos hombres de la misma familia. Según nos pudieron relatar aquellos que estaban en la zona, o que pudieron hablar incluso con el dueño del establecimiento, pasadas las 16 horas, cuando abren el lugar, encuentran una nota que les decía comuníquense y un número de teléfono. El dueño del lugar no le hizo caso a esa nota, y pasadas aproximadamente dos horas, según los que nos pudieron referenciar, se escucharon alrededor de entre cuatro y seis detonaciones de disparos de armas de fuego, no está muy claro si se trasladaban en moto o en algún otro tipo de vehículo. Lo cierto es que era un horario muy transitado, que varios impactos terminan dando contra el frente de esta carnicería, que afortunadamente no logran herir a nadie, pero que claramente es un mensaje que le han dejado, y que tiene que ver con esa primera nota, especulan, porque se trataría de algún pedido extorsivo de dinero por protección, según los vecinos, que te cuento, nosotros intentamos hablar con algunos, nos cuentan muy escuetamente lo que está sucediendo, y hasta ahí nada más, porque claro, dicen que acá se están disputando entre dos bandas, que no nos dieron el nombre, pero que esto no sería algo inusual. Sí, tal vez la balacera, pero no las amenaza comerciantes. Gracias.